El día de hoy vamos a ver la práctica referente a gráficos. Para esta práctica vamos a necesitar como siempre uno de nuestros archivos de práctica que está cargado dentro de la sección descargas de este curso. El documento al que estaba haciendo referencia tiene como nombre práctica-mediográficos. Al dar doble clic sobre el archivo una vez que lo han descargado se van a dar cuenta que este archivo contiene tres hojas. Cada hoja representa una tabla de datos diferente sobre la cual vamos a trabajar nuestros gráficos. En la hoja número uno lo que tenemos es una tabla de temperaturas promedio en la ciudad de Quito durante el año 2015. Cabe recalcar que estos datos no son ciertos y son únicamente inventados con el objeto de ejemplificar la práctica. Bien, vamos a utilizar diferentes métodos para generar nuestros gráficos. El primero que vamos a utilizar lo vamos a hacer utilizando la selección múltiple de una tabla y el icono dentro de la barra de opciones múltiples. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el intervalo comprendido entre las celdas A4 y B16. Recuerden que al ser una referencia múltiple, esta es la identificación de mi tabla. Luego selecciono la opción gráficos que se encuentra en este sitio del menú, como ustedes lo pueden ver. Y a continuación voy a tener el asistente de creación de gráficos o diagramas. El primer gráfico que vamos a realizar es el gráfico en columnas. Una vez que tenemos abierta el asistente de diagramas, voy a incluir un nuevo gráfico pero tipo 3D. Fíjense que al seleccionar la opción de 3D marcada, se activan por defecto las otras formas que puedo utilizar para graficar. Tanto el cilindro, como el cono, como la pirámide. Por el momento voy a seleccionar la opción cilindro. Fíjense además que cada vez que voy seleccionando un objeto diferente, este objeto hace que la previsualización que está en esta sección del asistente se modifique. Además puedo seleccionar la opción simple y realista, cuya diferencia entre uno y otro es el degradé de la veracidad del cilindro. Voy a dar clic en el botón siguiente y el botón siguiente es el que me permite seleccionar el intervalo de datos. Al yo haber preseleccionado mi intervalo de datos, fíjense que esto ya tiene como referencia el gráfico. Si ustedes se remontan a prácticas anteriores, se van a dar cuenta que el símbolo de dólares identifica como bloqueado a la sección del gráfico sobre la cual estoy trabajando. Es decir, hoja 1.Celdas A4 a la B16. Además me permite seleccionar si las series de datos se encuentran en las columnas o en las filas. En el caso de este gráfico va a ser en las columnas. Y además me permite seleccionar la primera fila y la primera columna como etiquetas. Fíjense que en este caso es a lo que yo me estoy refiriendo. Voy a dar clic en el botón siguiente y la siguiente opción me permite seleccionar la serie de los datos. Esta serie es pues la serie de grados centígrados, no hay otra que se identifique claramente en la tabla, por lo que por el momento voy a mantenerla ahí. En el siguiente ejemplo van a ver la diferencia con la siguiente serie de datos. Una vez que tenga listo esto voy a dar clic en la opción siguiente y fíjense que la última opción es la que me permite seleccionar elementos adicionales al diagrama. Como por ejemplo un título, un subtítulo y los títulos de los ejes. Para ejemplificar voy a utilizar como título, temperatura en Quito durante el año 2015. Temperatura en Quito más bien le voy a dejar hasta aquí y subtítulo le voy a poner entre paréntesis durante el año 2015. Como título al eje de las X voy a poner mes, como título al eje Y le voy a poner grados centígrados. Una vez que yo haya terminado de modificar estas opciones voy a dar clic en el botón siguiente, perdón, en el botón finalizar y fíjense que ya tengo generado mi gráfico. Para mover de un lado al otro el gráfico se pueden situar en el borde gris y presionando el botón izquierdo del mouse pueden moverlo o arrastrarlo. Fíjense además que el tamaño del gráfico también puede verse modificado utilizando las esquinas como medio de arrastre para crear la ilusión de tener un gráfico más grande. Este es entonces el gráfico que yo he modificado. A continuación vamos a hacer algunas o vamos a hablar de algunas de las opciones de modificación del gráfico. Voy a empezar por el eje de las X en donde se presentan los meses. Fíjense que la anchura del texto hace que sea un poco ilegible la etiqueta de cada uno de los cilindros. Yo puedo modificarlos si ese es mi deseo. Para ello me dirijo con el mouse hasta una de las etiquetas de los meses, le doy clic y fíjense que han aparecido estos puntos o ejes verdes sobre cada uno de los títulos de los cilindros. Si yo doy clic derecho sobre este y selecciono la opción dentro del menú contextual formato de ejes, voy a obtener la ventana que me permite modificar. Esta acción también se puede realizar dando doble clic sobre los puntos verdes, lo que me va a permitir modificar en grupo cada uno de ellos. Por el momento lo que quiero modificar es la posición del texto. Esta posición lo que quiero hacer o lo que pretendo hacer con la posición es darle una inclinación de tal forma que el texto se ponga más legible. Existen varias pestañas dentro de la cual voy a seleccionar la opción etiqueta y fíjense que aquí está la orientación del texto. Voy a arrastrar este valor hasta obtener 90 grados. Si no pueden hacerlo arrastrando pueden ubicar la cantidad de 90 en el cuadro de texto que está al lado. Y además voy a modificar el efecto tipográfico dándole un color que va a ser el color naranja. Doy clic en aceptar y fíjense ustedes que he modificado las etiquetas y que ahora todas tienen una inclinación de 90 grados y todas están en color naranja. ¿Qué tal si es que el requerimiento no era solamente cambiar el color de las etiquetas sino cambiar el color o la disposición del área de los cilindros? Para ello nuevamente con el mouse puedo ubicarme dentro de uno de los objetos de tipo cilindro, doy un solo clic con el botón izquierdo del mouse, obtengo los puntos verdes, clic derecho, selecciono formato de series de datos y fíjense que lo que sucede ahora es que yo puedo modificar las características de cada uno de los cilindros. En este caso lo que voy a modificar es el área, voy a cambiar la color naranja, le voy a agregar un degradado y voy además a cambiar su forma. Ya no quiero un cilindro, ahora quiero un cono. Doy clic en el botón aceptar y fíjense cómo he modificado los valores del gráfico. Algo muy común cuando se está haciendo un gráfico es incluir los valores en cada uno de los finales de los objetos. Para ello yo por ejemplo puedo seleccionar clic derecho sobre uno de los objetos que he seleccionado y marco la opción insertar etiquetas de datos. Al seleccionar esta opción fíjense que tengo una nueva línea de etiquetas la cual representa los datos de mi columna de datos. Puedo modificar también estos iconos dando un clic con el mouse, doble clic con el botón izquierdo y modificando las características, por ejemplo seleccionando que el texto sea de color naranja. Y así tengo una unidad entre mi gráfico, la etiqueta y además el objeto. Algo que no me gusta de este gráfico es que tengo los ejes en el eje de la Y, tengo una representación numérica para guiarme y podría eliminar estos ejes, fíjense. Y tengo de esta forma mi gráfico. Recuerden, tenía mis etiquetas modificadas y el título y el subtítulo. Recuerden, tenía mis etiquetas modificadas y el título. Recuerden, tenía mis etiquetas modificadas en la pared. Gracias.